Hola, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un muy buen día, un muy buen amanecer. Seguimos reflexionando en estos días, estos días de cuaresma que aún quedan, y vamos a reflexionar sobre algo que quizá nos ha pasado a todos, la soberbia. Es tiempo, en este tiempo de cuaresma, es tiempo de escapar de la soberbia. Si caes en la soberbia, piensa que te estás matriculando en la escuela de Satanás, porque él es el padre de la soberbia. Jesucristo siempre dijo, sed santos y humildes de corazón. Es algo que él valoraba mucho, la humildad. Hay que ser humildes como Cristo nos ha enseñado. Se podría decir que es una de las características cristianas más importantes. Así que te invito esta semana para que cultives tu humildad y tu soberbia se vaya yendo. Practica el hermano, que tengas una muy buena semana y que Dios nos bendiga y nos bendiga a todos. Gracias. Gracias. Gracias.